¡Suscríbete al canal! A través de la FERS junto a Susana Bader, hace un ratito nada más estuvo Cachín desde la Popu con los sorteos, con toda su onda y con la cantidad de gente que lo sigue y que también lo ve aquí a través de la pantalla de Canal 20 Ceres. Mi nombre es Silvana Bessi y en estos próximos minutos vamos a comentarles las principales informaciones que hay muchas en esta jornada del martes 26 de noviembre. Saludamos a nuestro equipo de trabajo, a nuestro director Gustavo Quinteros, quien está haciendo la puesta al aire, pero ya nos vamos directamente a el deporte. ¿Por qué? Porque el deporte es protagonista aquí en Canal 20 y ya llega Adrián Gustavo Tabela con los títulos. Buen mediodía para todos, bienvenidos a Canal 20 Noticias, bienvenidos a este espacio del deporte. Un recorrido que aún tiene ecos de lo que ha dejado el fin de semana, viernes de definiciones, de un cierre apasionante de película como lo hemos contado ayer. Incluso hemos escuchado al gran protagonista de la noche, héroe empatando el partido con golpe de cabeza. Y también protagonista enorme en la definición desde el punto del penal, la referencia a Ignacio Dalmau. Hoy vamos a seguir viviendo los festejos de la categoría Sub-23 del Club Atlético Ceres Unión, ganador de la apertura, ganador de clausura, automáticamente campeón del torneo absoluto. Y también volveremos a instalarnos en lo que ocurrió en el estadio Adolfo Carlos Maero, primera gran definición, categoría superior de este futboliguista. Ganó Central, su primer paso, 2 a 0, los dos goles de Joel Holman, a quien escuchamos ayer, a quien hemos estado atentamente siguiendo respecto. A la definición en la ejecución del penal, a lo que pensó y a lo que ejecutó en el momento tan trascendente y especial, alguien que habitualmente coloca las pelotas en los rincones, cerró los ojos y le pegó al medio, dijo, y después con golpe de cabeza. El balón en el piso se elevó y por arriba de Santa Cruz, marcando un 2 a 0, que le genera cierta tranquilidad para manejar los segundos 90 minutos, que van a jugarse el domingo próximo 20 horas en bandera, pero nada decidido aún en este segundo 50%. Hoy, atentos a lo que dice Franco Gigena y también escucharemos al entrenador, al profe Juan Martín Díaz, a propósito de reflexionar en este momento del equipo agronegro que sigue creciendo futbolísticamente. Sólido, compacto, un equipo realmente muy práctico en la parte final de este año 12.024. Canal 20 Ceres, en un ratito, para seguir reflejando lo acontecido y vivido en los últimos días. Somos la cooperativa que apoya la producción ganadera. Más de 55 años de trayectoria en la pista de remate. Somos ganaderos de Ceres. Garantizamos confiabilidad y transparencia en tus transacciones. Operamos en ocho puntos estratégicos del país. Ceres, Tostado, San Cristóbal, Malbrán, Suardi, Quimilí, Vera, Ercilia y en Rosgan, el primer mercado ganadero televisado. Ganaderos de Ceres, cumpliendo siempre. Los títulos de periódico El Informe, Jessica Mancilla, adelante. Es ley la iniciativa del senador Mikli que exime el impuesto patente única a vehículos de las cooperativas de servicios. En la última sesión de la Cámara de Senadores se convirtió en ley una iniciativa del senador Felipe Mikli por la cual se exime del impuesto de patente única sobre vehículos a todos aquellos vehículos que son propiedad de las cooperativas de servicios, modificándose el Código Fiscal. Objetivo Dengue. Se inicia la quinta etapa de vacunación. Esta etapa incluirá a integrantes de las fuerzas federales que participan en el Plan Bandera, que tienen hasta 59 años y a otro grupo poblacional que podrá acceder a la inmunización en efectores públicos. Unidos reafirmó la necesidad de reformar la constitución santafecina. A través de un comunicado, los partidos que conforman el Frente Gobernante manifestaron que la constitución provincial sancionada hace más de 60 años ya no se adecua a las demandas de los santos vecinos. En el día de ayer no alcanzamos a procesar el material, lo tenemos hoy porque el senador estuvo en la ciudad, la intendente no está en la ciudad de Ceres y es así que el resto del Ejecutivo estuvo presente para hablar sobre este programa que continúa esta semana porque comenzó en Ceres, estamos hablando de Santa Fe acá, este programa que nosotros ya estuvimos dando a conocer el viernes pasado que tiene que ver con la posibilidad de que todos los chicos de los establecimientos educativos de la ciudad puedan acceder, por ejemplo, a sus anteojos si es que lo necesitan, a el documento de identidad. Bueno, este es el programa Santa Fe acá. En el día de ayer estuvo también el Secretario General de la Gobernación de Santa Fe, Juan Cruz Cándido. Y luego, a las 10 y media de la mañana, se realizó la entrega de aportes del programa de fortalecimiento institucional de la Cámara de Senadores para la Asociación Civil del Noroeste Santa Fecino, estamos hablando de la Noroeste de Básquetbol, la vecinal del barrio San Vicente, la vecinal del barrio Quilmes, el grupo Scout número 1114 Juan Pablo II, la vecinal Nueva Esperanza, también se hicieron aportes de la Secretaría de Deportes de la provincia a los clubes, a Central Argentino Olímpico y al Club Atlético Ceres Unión. Bueno, esto era lo que pasaba en la conferencia de prensa en el día de ayer. Hoy quiero destacar principalmente lo que significa este programa Santa Fe acá en nuestra ciudad, acerca del Estado a esta localidad del centro norte de la provincia. Es un beneficio enorme para todos los ciudadanos de nuestra localidad y también para quienes viven en las zonas cercanas, que han podido estar, por ejemplo, con lo de TNI, realizándolo en esta posta que está sentada frente al liceo. Y, bueno, por supuesto, agradecer las gestiones del senador para que esto se esté dando hoy aquí. Es algo gratificante que tengamos la visita de toda esta gente que está desde el día viernes trabajando con los niños y niñas de nuestra ciudad, teniendo en cuenta el daño que provocó la pandemia, pero también se sigue agonizando porque la utilización de celulares y de pantallas a veces afecta y deja huellas profundas en nuestros niños. Bueno, 167 niños y niñas van a ser atendidos entre el día viernes y el día de hoy, lunes. El dispositivo está frente al liceo, como dijo la intendente. Y el día viernes se atendieron 77 controles oftalmológicos. Entregados 54 anteojos que se realizaron el mismo día y fueron entregados a los niños. ¿No se imaginan la cara de alegría que tenían esos niños cuando se colocaban los anteojos? Porque otra forma de ver, cuando veían a sus compañeritos de avión que estaban al lado y decían, ¡oh, qué lindo que se ve ahora! Bueno, les gustaba mucho a los papás poder pagar una consulta con un oftalmólogo, un oftalmólogo, perdón, y bueno, esto para nosotros es una bendición. Aquí bien se decía, es una respuesta que da el gobierno provincial y también con alguna apoyatura nacional en estos controles oftalmológicos que se están haciendo a niños, también la provisión de lentes. Recién preguntaba cuánto vale un anteojo si se tiene que ir a una óptica y tal vez vale más de 100.000 pesos. Para muchas familias prácticamente esto es imposible. Por eso el rol del Estado, que nosotros siempre reafirmamos. El Estado tiene que ser eficiente, tiene que tener austeridad, tiene que buscar siempre que los números cierren, pero tiene que atender también cuestiones relacionadas a la educación, a la salud, al desarrollo social, al deporte, a la ejecución de obras de infraestructura que mejoren la calidad de vida de los vecinos. Por eso tenemos nosotros aquí, a través de un gobierno, que es eficiente y que administra correctamente los fondos, la presencia permanente y la respuesta permanente para todos los habitantes. Además, la posibilidad de completar lo que es el calendario de vacunación para muchas personas que no lo tienen, pero también para que puedan acceder a un trámite relacionado a la identidad, por ejemplo, a la consecución del documento nacional de identidad. Así que esto realmente es una medida virtuosa que estamos llevando adelante aquí en Ceres y en otras localidades del departamento. Santa Fe acá es un programa del gobierno de Santa Fe que busca cumplir con uno de los pedidos que nos hizo el gobernador ya hace casi un año cuando asumimos el gobierno. Felipe decía recién eficiencia y eficacia. Y también cercanía que los servicios que produce y que ofrece el Estado Provincial que cada vez son más producto de estas políticas de eficiencia y de eficacia puedan llegar a todo el territorio, que no se queden en las grandes ciudades. Que no haya que ir hasta una gran ciudad para acceder a alguna tramitación o algún estudio básico de salud o alguna información sobre cómo acceder a algún programa Provincial. Se nos puede estar en todo el territorio con esta oferta de servicios que hace el gobierno de Santa Fe. Así empezamos hace un tiempo atrás con este dispositivo que vamos a duplicar su capacidad de llegar al territorio. Y en el medio de eso el Ministerio de Educación nos planteó en el marco del programa de la cobertización que quería llegar a las escuelas para hacer una evaluación más integral de lo que pasaba en las escuelas. Así fue que empezamos un programa, una parte de este programa que se llama Santa Fe acá de Escuelas donde hacemos postas de cinco paradas, si se quiere, oftalmología, fonetología, antropometría, vacunación y documentación. En las escuelas que el Ministerio de Educación es la que tiene mayor cantidad de casos de vulnerabilidad que termina afectando el rendimiento objetivo de los chicos porque hay chicos que no ven, chicos que no escuchan y que no hemos podido llegar todavía porque los padres no pueden acercarse al centro de salud o por cualquier de las circunstancias que impiden eso. Entonces yendo nosotros con salud, con desarrollo social, con el registro a la escuela, hacemos y garantizamos que más cantidad de chicos puedan ser evaluados en ese sentido. Nuevos días y nuevos horarios para viajar desde Ceres a Córdoba con Transporte Morteros. Lunes y jueves sale una de la mañana, sábados una y media. Chequea los horarios y compra tus pasajes online en www.transportemorteros.com.ar Seguridad, precio y la calidad de siempre. Los esperamos en el bus. Conversamos con la Ceresina y Selvense, en realidad tiene su corazón en las dos ciudades, Cecilia Bertolino, que hace 15 años que está en Pinamar, ella es comunicadora social y tiene por detrás un gran trabajo que realiza por los derechos feministas y además en su puja por eliminar el clasismo que está muy metido en la sociedad pinamarense. Seguramente ustedes han visto lo que ocurrió la semana pasada, pero trascendió esta semana sobre estas dos mujeres que fueron atacadas, fueron agredidas físicamente por una pareja en un campo de golf. Ellas estaban tomando mate y la mujer de esta pareja la agredió con un palo de golf y sufrió lesiones. Bueno, hablamos con Cecilia para que nos explique, para que ponga un poco de luz ante esta situación, porque la verdad es que si bien el campo de golf es un lugar privado al que no puede acceder otra gente, llegar a un nivel de agresión de este tipo no tiene nombre. Esto era lo que nos decía Cecilia que conversó con nosotros tan amablemente. Bueno, primero quiero poner en contexto que hoy es 25 de noviembre, Silvana, el Día Internacional para Erradicar las Violencias contra las Mujeres en todo el mundo, un proyecto que tiene 30 años a nivel internacional que se ha escrito en los Pactos de Derechos Humanos. ¿Y por qué le traigo la cuestión de género? Porque acá no deberíamos, digamos, pero sí tiene que ver, porque yo no sé si esa mujer que estaba sentada tomando mate y acá ya entramos en contexto del hecho, ese día, el martes pasado, 19 de noviembre, en el golf, si hubiera sido un hombre, yo no sé si hubiera pasado esto, ¿eh? Lo pongo en duda. Y hoy es el día en contra de la violencia hacia las mujeres. Y quiero aclarar algo, porque este es mi metier, mi especialidad, el machismo, el patriarcado, el racismo, el clasismo, y todo este tipo de condimentos que tienen que ver con este hecho que vamos a relatar hoy, no es exclusivo de los hombres. Esto hay que entenderlo de base. Para empezar a entender por qué. Porque los agresores de este hecho fueron un hombre y una mujer. O sea, ¿sí? ¿Se entiende? El hecho fue específicamente que tomó Estado Nacional que el martes pasado, el martes 19, Silvia Alejandra Lopresti, una mujer de 61 años, oriunda de La Plata, pero que en realidad hace 20 años que tiene propiedad acá en Pinamar, ella contó, porque, viste, hay mucha gente que se les dice propietarios no residentes, que son propietarios de un montón de viviendas, ya te diría que casi la mitad de Pinamar, y no residen todo el año, compran viviendas para disfrutar de este lugar que es turístico, hermoso, y ven ir, y vienen todo el año, algunos vienen, bueno. Se encontraba tomando mate con una amiga en el campo de golf, en las inmediaciones sobre Avenida Shaw, es una zona muy conocida, es una zona muy emblema, para nosotros el golf, si bien es grande, pero esa zona donde ella estaba puntualmente es un verde hermoso, es un lugar que invita a sentarse, si bien, no sé específicamente, porque todavía el fiscal no me contestó, Silvana, porque no tuve tiempo, viste, esta mañana, ya le escribí al fiscal, ya le escribí a la víctima, todavía no tuve respuestas, pero sí sé, lo que te puedo contar es lo que pasó, lo que trascendió, digamos, lo que sí, hay pruebas, digamos, de esto, y el impacto que tuvo en Pinamar. Ella se encontraba tomando mate con una amiga, y de golpe se le acerca una pareja, una mujer de alrededor de 44 años, con un nombre de alrededor de 60, que hoy ya sabemos quiénes son en Pinamar, y con nombre y apellido, porque ya te digo, trascendió en todo el Facebook, sobre todo, que es muy local el Facebook, son dueños de una farmacia, ahí en el Golf, ahí mismo en el Golf, y bueno, se les acercaron, con gritos, lo voy a leer textual, esto no es sostende, le empezaron a gritar a Silvia, vaya, voy a marcar, esto no es sostende, voy a levantar el dedo cuando marco palabras para entender por qué hay racismo y clasismo, vayan al conurbano a tomar mate ratas, pagamos 50 mil dólares por estar acá, acá no toma mate ningún negro, mientras le gritaban esto, le empezaron a pegar con los palos de golf, a tirarle el cabello, bueno, gracias a que alguien pasaba y lo grabó, lo pudo grabar y encima se ve en el video que le termina gritando, pero eso no te da derecho a pegarle, eso se ve en el video, bueno, la mujer estaba con la amiga, obviamente, bueno, la gente que vio todo esto y grabó, por suerte hoy, ese video puede ser adjuntado a la causa, al expediente, hay una denuncia, enseguida lo que hicieron fue llevarla al hospital de Pinamar y atenderla en primera instancia, tiene lesiones leves, ahora, pasados los días, ella ya declaró a distintos medios nacionales que tiene un impacto, además, un traumatismo, digamos, no solo el físico lo están evaluando, se está haciendo estudios, porque los golpes en la cabeza sabemos que no es chiste, pero además, el impacto psicológico, el impacto emocional de todo esto, porque el racismo, el clasismo que se ve en esas expresiones, y bueno, acá hay que distinguir varios tipos de violencia, porque no es solo la violencia física, que es justamente esta. Bueno, esto hoy está en manos del fiscal Juan Pablo Calderón, de la unidad fiscal número 4 de acá de Pinamar, tenemos dos unidades fiscales, la 4 y la 5, y bueno, y lo que sabemos de hoy, es que se dictó una medida cautelar, que es una medida de restricción, de acercamiento, hacia los agresores, y que se está investigando, vamos a ver, qué sucede, Silvia, creo que no está ahora acá, en este momento, creo que se trasladó ya, a La Plata, debe ser por los estudios médicos también, pero bueno, es un hecho lamentable, Silvana, lo bueno es que trascendió mediáticamente. Una ciudad más segura, la construimos entre todos, si andás en moto, recordá usar siempre el casco, si te movilizás en auto, el uso del cinturón es fundamental, si circulás en cualquiera de estos vehículos o bicicleta, siempre debes respetar las señales de tránsito, además, es obligatorio tener los papeles al día, y contar con los sistemas de luces correctos, evita las multas, y retenciones de vehículos, colabora para que Ceres, sea una ciudad más segura, en cuanto al tránsito, contamos con vos, Gobierno de la Ciudad de Ceres. Muy bien, nos seguimos preparando para Mar del Plata, el 16 de diciembre, vamos a estar allí, haciendo streaming, desde las 9 de la mañana, en Punta Mogotes, entrevistando a Ceresinos, que viven allí, ya en las últimas horas, dimos a conocer a nuestras redes sociales, otro de los Ceresinos, que vamos a entrevistar, Gonzalo Vidal, hijo de nuestra querida Gabriela, que trabaja en la Municipalidad de Mar del Plata, en el área de Defensa Civil, así que vamos a estar charlando con él, ya hemos confirmado también, al juez del Campeonato Mundial de Alfajores, porque Mar del Plata es la ciudad del Alfajor, tenemos el adelanto de esta gran movida que se viene. Qué lindo que es estar en Mar del Plata, junto a las olas y el viento, nos vamos a Mar del Plata, nos vamos a Mar del Plata, del 16 al 20 de diciembre, en vivo desde la playa, nos visitan, Ceresinos que viven allí, te contamos, opciones de alojamiento y paseo, precios y alternativas, todo en vivo y en directo, para Radio Verde, y Canal 20 Ceres, desde las 9 de la mañana, Adrián Gustavo Tavera, Jessica Mancilla, Franco Acuña, Facundo Gorsito, y Silvana Bessi, junto a las olas y el viento, Búscanos en Instagram, porque tenemos muchas sorpresas, búscanos en YouTube, Radio Verde Ceres, y en el 20.1 de la TVA, qué lindo que es estar en Mar del Plata, en Alpargata, Todo en vivo y en directo, para Radio Verde, y Canal 20 Ceres, en Mar del Plata, soy feliz, Graphics, nos acompaña en los contenidos digitales. El más popular llegó a la Popu, el show de Cachín, en Radio Popular 104.5, estoy tomando sin control. Seguilo cada mañana, de lunes a viernes, en 104.5, y el fin de semana, en Canal 20 Ceres, el canal abierto y gratuito para todos. Sábados de 9 a 13, y domingos de 10 a 13, el más popular está en la Popu, el más popular está en la Popu. Música, juegos, invitados, y la información al instante, porque Cachín se entera primero. Espera primero. El show de Cachín, en la Popu, el show de Cachín, el show de Cachín, en la Popu, y en Canal 20 Ceres. El más popular está en la Popu, el más popular está en la Popu, y en Canal 20 Ceres. La categoría Sub-23 del Club Atlético Ceres Unión, festejó largamente, el día viernes por la noche, por muchos motivos. Ganó el torneo clausura, había obtenido el primer 50%, le ganó a su clásico rival, desde el punto del penal, antes de todo esto, el final de película, como marcamos recientemente nosotros. Minuto 84, se estaba cerrando el partido, recordamos que en reserva son dos tiempos de 40, era la última pelota del juego, fue Ignacio del Mau a cabecear, y terminó empatando, y después él, en la definición desde el punto del penal, también fue gran protagonista. La palabra de Julián Silva, uno de los chicos que ha tenido ya recorrido, en primera división, en medio del festejo, charló con Canal 20 Ceres, cobertura de punta a punta, partido completo, y por supuesto, la palabra de los protagonistas, en Barrio Belgrano, el viernes, ante una multitud, más de mil personas presenciando, este clásico de la ciudad, en categoría reserva, reflejando claramente, que tanto Central, como Atlético Ceres, son los clubes, de mayor convocatoria, en esta liga regional Ceresina. Julián Silva, esto decía. Un mejor escenario, no nos podría haber tocado, en nuestra casa, con nuestra gente, la verdad que fue una noche soñada. ¿Se puede hablar del partido, o en este momento hay que festejar solamente? No, no, sí se puede hablar, y yo creo que se jugó como una final, más a pesar de eso, también que fue un clásico, fue un partido duro, ellos también pusieron lo suyo, para llevárselo, pero bueno, otra vez, nos coronamos nosotros. Exacto, decía Gastón recientemente, Gastón Rabino, jugamos el peor segundo tiempo del campeonato, del año, ¿le costó mucho? Sí, sí, bueno, más allá del partido feo que hicimos, siempre le pusimos huevo, y bueno, el campeonato es nuestro. ¿Qué pensaste cuando Nocho fue a buscar esa pelota? Nada, nada, toda la fe depositada, en todo lo que estaba adentro del área, y bueno, justo le cayó a él, caiga que le caiga, el gol es gol, así que bueno, gracias por empatar. Es un recorrido ya en primera división, decía Gastón, este es el futuro, de a poquito, sí, yo creo que el club tiene un buen recambio, con los pibes que están ahora, bueno, estos son el futuro del club, como dijo ellos, y bueno, a seguir. Bueno, ¿venta el viejo por ahí? Sí, sí, siempre me acompaña acá, en cada partido, y bueno, un saludo para él, que es el que más me banca. para que este verano el dengue no nos llene de miedo, hay que trabajar en equipo. Lo más importante es evitar que los mosquitos se reproduzcan. Para exterminar a todos los mosquitos, hay que vaciar toda el agua de la ciudad. Odio, nunca te olvides de ser repelente. Pongámonos la pila, este verano y evitemos el dengue. Con un poco de cuidado es posible. Sigue los festejos, en Atlético Ceres Unión, seguimos reflejando nosotros la palabra de los protagonistas, Ezequiel Tolosa. También, al igual que Julián, tuvo protagonismo en los últimos años en la máxima categoría, un poco menos en este segundo segmento, respecto al primero del año 2024. Ezequiel Tolosa, mano a mano, con Canal 23 Ceres, también haciendo referencia a este momento tan especial que debía. La gente de Barrio Belgrano, campeón absoluto en categoría Sub-23. La verdad que muy felices, estuvo muy peleado. Nacho la rompió toda. Creo que fue muy, muy, muy buen jugador para nosotros, muy importante también, para darnos el empate, y también lo que tiene en los penales, que salvó bien. Exacto. Si no la cabeceabas él, ¿la cabeceabas vos? Creo que yo estaba atrás, sí, pero muy bien por él, fue. Corona es un año bárbaro, apertura y clausura en discutido esto. Sí, creo que ganamos muy bien, ganamos el año, ganamos. En los cruces nos hicimos muy fuerte, no pudimos perder ningún partido, creo que no tuvimos ninguna competencia, fuimos claros campeones de todo el año, y nos lo merecíamos. ¿Cómo estás vos? Porque el año pasado tuviste más minutos en primera que en este calendario, me parece a mí. Claro, sí, yo el año pasado venía jugando en primera, este año no me tocó muchos minutos, y bueno, pero lo tuve que hacer en Sub-23, y creo que demostré y demostramos entre todos que podemos llegar a primera todos juntos, no solo yo. ¿La franja izquierda por el medio es el lugar más cómodo para vos? Claro, sí, hoy me tocó jugar un poco más adelante del 5, que no era mi posición, pero así me pidió el técnico, y bueno, después, en el segundo tiempo, me tiré más a la izquierda y ahí pude agarrar un poco más la pelota. ¿Hay futuro acá? ¿Es el proyecto que se va firmando? Tenemos grandes jugadores, tenemos muy buenos jugadores, creo que, tranquilamente, todos los que están acá en Sub-23 pueden jugar en primera el día de mañana. Estamos muy bien. Gracias, Eke. Dale, dejé de mandar un saludo a toda mi familia, a mi amigo, a mi novia que le vino a ver, le mando un beso. Promo RPM Jevrolet Rafaela. Cuotas súper bajas, fijas y en pesos, sin bancos ni financieras, directo de fábrica, Jevrolet Onyx, Tracker, S10, y la nueva Montana, en cuotas súper bajas, y con una mínima entrega, o con tu usado, lo retirás. Dale, aprovecha y tené tu cero kilómetro. Contáctate con Juan Manuel Calabrese, coordinador de ventas de RPM Jevrolet, Rafaela, 3492-240520. Efemérides, futboleras en este 26 de noviembre. Año 1911, el legendario Alumni, jugó su último partido oficial, fue en la cancha de Jeva, y ante Estudiantil Porteño, con un triunfo por 2 a 1, con goles de Alfredo Brown y Let, que sirvió para ganar el certamen. Fue el décimo título, que alzó en 12 torneos jugados. Desde 1900, solo no ganó, en 1904 y 1908. Al año siguiente, el equipo de los hermanos Brown, se disolvió, y no volvió a competir. Bonus. Año 1944, nació el rosarino Roberto Negro Fontana Rosa, escritor, humorista, dibujante de reconocimiento mundial, y muy futbolero. Su literatura, ligada a su pasión por el fútbol, no encontró comparación en el planeta. Creador, entre otros, del personaje de historieta, Inodoro Pereira, el renegau. Hincha fanático de Rosario Central, fue él, quien al canalla, le puso canalla. Murió en el año 2007. También, en 1944, Boca Juniors, se consagró campeón, haciendo las veces de local, en el Estadio Monumental de River, ya que tenía la bombonera clausurada. En la tarde de la coronación, el Ceneise, derrotó a Racing por 3 a 0, con los goles de Pío Corcuera 2, y José Marante de Penal, campeón en territorio vecino. Año 1974, Independiente ganó la Copa Interamericana, al derrotar por 4 a 2 en los penales, a Deportivo Municipal de Guatemala. El partido de vuelta finalizó 1 a 0, en favor de los guatemaltecos, y el rojo, había vencido por el mismo marcador en la ida, gol de Ricardo Bocchini. Lo curioso fue que ambos encuentros, se jugaron en Guatemala, y en la misma cancha, el Estadio Mateo Flores. Año 1975, nació el colombiano Gerardo Bedoya, autor de uno de los goles más importantes de la historia de Racing. Fue a River, en el Apertura 2001, un zurdazo del lateral, posibilitó que el conjunto de Mostaza Berlo, le empate al millonario, por 1 a 1 en Avellaneda, lo que acercó a la academia, a conseguir el título después de... 35 años. Año 1995, se enfrentaron en el Monumental, el River de Enzo Francescoli, y el Boca de Diego Armando Maradona. Los dos cracks, fueron los capitanes de sus equipos. El partido se jugó a estadio lleno, con recaudación récord, 1.907.650 pesos, en esos años, equivalente a dólares, pero finalizó con un aburrido 0 a 0. 1996, River no pudo en la final intercontinental. En Tokio, Japón, el elenco de Ramón Díaz, cayó ante la Juventus de Italia, por 1 a 0, con un gol de Alessandro del Piero. Ese día, el futbolista francés, Zinedine Zidane, recibió uno de los premios, más preciados de su carrera, la camiseta de su ídolo, Enzo Francescoli. Año 2014, mientras se disputaba la final de la Copa Argentina, que enfrentó a su amado Rosario Central con Huracán, a los 86 años murió, Don Ángel Tulio Soff, el técnico más ganador de la historia canalla, y el que más dirigió a la academia. Fue de TD Central, el 9 ciclos, prócer inolvidable del fútbol rosarino. Ese mismo día, del año 2014, Huracán ganó la Copa Argentina, y se clasificó a la Copa Libertadores de América 2015. Empató 0 a 0 con Rosario Central, en el estadio Bicentenario de San Juan, y se impuso en los penales por 5 a 4. La figura, fue el arquero del globo Marcos Díaz, que contuvo los remates de Caranta y Encina. Año 2015, Huracán se clasificó por primera vez, a la final de un torneo intercontinental. Con goles de Toranzo y Huanchope Ávila, el globo empató como local 2 a 2 con River, y se metió en la serie decisiva de la Copa Sudamericana. El partido de ida en el Monumental, había sido con victoria 1 a 0, gracias a un tanto del juvenil Espinosa. Año 2020, se realizó uno de los funerales más multitudinarios en la historia de la República Argentina. En la Casa Rosada, y en medio de una pandemia, el país despidió a su máximo ídolo, Diego Armando Maradona, Dios eterno. Año 2021, anunció su retiro Maxi Rodríguez, símbolo de Newell's Old Boys, fue campeón sub-20 con Argentina en el 2021, y subcampeón del mundo con la mayor en el 2014. Marcó goles mundialistas que quedaron en el recuerdo, y la rompió en Europa. Tuvo grandes pasos por el Español, el Atlético de Madrid y el Liverpool. Hasta se despidió con un golazo de tiro libre, en el coloso Marcelo Bielsa. ¡Un crack! Año 2022, gran triunfo de Argentina en la primera fase del Mundial de Catar. El equipo, dirigido por Lionel Scaloni, venció a México, comandada por otro DT nacional, Gerardo Tata Martino, por 2 a 0. Gracias a los goles de Lionel Messi y Enzo Fernández, la escaloneta se recuperó de lo que había sido la derrota en el debut frente a Arabia Saudita. En ese momento, el 10 arribó a los 21 partidos mundialistas, alcanzando la marca de Diego Maradona y convirtiéndose en uno de los dos argentinos con más presencias en la Copa del Mundo. Efemérides y futboleras en este 26 de noviembre. En Instagram, podés seguir a Silvana Bessic. Y el día domingo, en el estadio Adolfo Carlos Madero, se jugó la primera gran final del torneo clausura. Segundo 50% del calendario 2024. Reiteramos, San Lorenzo Ambrosetti posee la primera parte, está esperando, ansioso, mira de reojo. Ayer su entrenador, Gabriel Espínola, estuvo presente en la cancha para observar estos primeros 90 minutos que ganó el equipo aburinegro por dos goles a cero. Lo escuchamos ayer a Joel Holman, protagonista, autor de los dos goles. Ya tiene seis. En este torneo clausura, fue creciendo de a poquito y se transformó en el hombre decisivo. Mucho más teniendo en cuenta que era necesario su aporte, sabiendo que está lesionado Fernando Romero, me decía el domingo después del partido, probablemente esté en la revancha. Y si no estoy en los 90 minutos, querré llegar íntegro al último partido, si es que el central logra la clasificación. Recordamos que el domingo, 20 horas, juega en bandera frente a Unión de Juventud y en caso de pasar a la gran final, es a un solo partido ante San Lorenzo Ambrosetti. Si es central, me parece que el escenario a elegir Libertad de Villa Trineato o Unión San Guillermo para repartir kilómetros de recorrido de los simpatizantes y si es Unión de Juventud de Valdera, me parece que nos vamos para el norte, para el lado del Atlético Tostado. Una sensación que uno tiene, igualmente habrá que esperar justamente este cierre de año 2024 en este segundo 50%. Franco Gijena, uno de los que volvía después de un tiempo largo, ya tiene un par de partidos, pero estuvo casi un mes y medio afuera por tres fechas de suspensión. Hablamos de este punto, hablamos del partido y hablamos de lo que viene. Diferencia tranquilizadora, pero no decisiva, definitiva. Esto dice el zaguero del conjunto Auri Negro de series. Sí, no, no, sabíamos que nosotros teníamos que seguir seguir haciéndonos fuertes locales, como la doña haciéndose. Trabajamos para eso, para que nuestra cancha acase en la fortaleza, que acá nos hacemos fuertes con toda la gente que nos sigue, la familia. La verdad que muy contentos por el esfuerzo que hicieron todos mis compañeros, muy contentos por el triunfo. Nos vamos con un 2 a 0, pero sabemos que no tenemos nada para relajarnos, que tenemos que seguir concentrados. Falta 90 minutos más, esto no terminó. Y vamos a trabajar la semana bien duro, fuerte, metido ya en la final que viene, en el pingo, que va a ser allá en la cancha de ellos. Franco, ¿cómo estás físicamente? Porque después del tiempo largo de sin competir no es tan fácil re-sentarse en un fútbol que tiene mucho ritmo. No, sí, sí, la verdad que, bueno, nunca me paré, seguí entrenando a la par de mis compañeros, aunque no jugaba igual, entrenaba todos los días. Es feo entrenar y no jugar, pero bueno, es el sacrificio que tenés que hacer porque después te toca volver y tenés que estar a la altura y a la par de tus compañeros para rendir al máximo. Diste que no competís y el ritmo es diferente, por más que entrenes solo. Sí, 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 no, no, la verdad que no, o sea, y también es duro, es feo venir a entrenar y saber que no jugaba a cuatro fechas, entrenar y sabiendo que no jugaba el domingo y bueno, pero la verdad que no aflojé nunca, le seguí metiendo duro al entrenamiento, a la par de mis compañeros, somos un grupo, yo sé que si yo tengo que salir, el que está en el banco va a entrar mejor y eso está pasando en el grupo, el que está en el titular sabe que no se tiene que relajar porque el del banco entra muy bien y estamos los 18, 20 porque hay chicos de reserva que se suman también todos los domingos, estamos todos metidos y todos sabemos que estamos todos al 100 y cualquiera le puede tocar y cualquiera tiene que estar preparado para responder a la cancha. Franco, vio un equipo bastante separado en las líneas en el primer tiempo y más arriba jugando en el segundo tiempo mucho más juntos, ¿qué charlaron en los vestuarios? No sé si habrán visto lo mismo ustedes o dialogaron sobre eso. Sí, lo corregimos en el entretiempo a eso, la verdad que estábamos medio perdidos con la marca en el medio porque ellos giraban mucho en el medio, se movían mucho, bastante y la verdad que por ahí perdíamos la marca, nos desconcentrábamos de la coordinación de defensa y medio campo y creo que en el segundo tiempo logramos corregir eso, logramos parar el juego de ellos en la mitad de cancha que era lo que nos estaba complicando, estábamos llegando un poquito tarde, ellos tocaban de primera y jugaban todo de primera y lo corregimos eso en el entretiempo y salimos más metidos, creo que en el segundo tiempo fuimos mejor que en el primer. Vine a compartir una clase con todas las mujeres que están dentro del programa Reverdeceres, es un programa municipal de reinserción laboral, tiene como objetivo formar, capacitar, empoderar también a las mujeres en todo lo que es el diseño y el mantenimiento de los espacios verdes. Ya en las últimas clases de aprendizaje para empezar a embellecer seres, la valoración del suelo, las semillas, cuando se trasplantan los plantines, los biopreparados caseros para eliminar plagas, para enraizar plantas. Nos sentimos muy bien, todo el grupo que formamos parte esperamos poder dar un servicio a nuestra comunidad. El pronóstico del clima para los próximos días en nuestra ciudad. Para mañana miércoles se esperan temperaturas mínimas de 22 grados, máximas de 31. Durante todo el día tenemos hasta un 70% de probabilidades de tormenta fuertes. El jueves se esperan temperaturas mínimas de 24 grados, máximas de 31. El porcentaje en cuanto a la probabilidad de lluvia baja a un 40% y serán solamente lluvias aisladas. El viernes se esperan temperaturas mínimas de 22 grados, máximas de 29. El cielo estará mayormente nublado durante todo el día. de turno hoy y hasta mañana a las 8 de la mañana Farmacia Ilve Avenida Italia 436. Esta semana la recolección de residuos de patio se realizará en la sección 4 Barrio Nacer Barrio Re Barrio Belgrano Norte Barrio Nueva Esperanza Barrio Irigoyen muy bien. hasta aquí hemos llegado, esto fue 20 noticias en 30 minutos gracias a Colage que me asiste como cada mediodía, gracias a Ohana y a Lucila Espíndola Adrián Gustavo Tabela con la información deportiva, Jessica Mancilla Facundo Gorocito Franco Acuña que está full con Graphic y las redes sociales también de Canal 20 y nuestro director Gustavo Quinteros que nos deja con esta canción, canción bien lo digo, es Polo Montañés un cantante cubano que en la cima de su carrera fallece, a los 47 años se trasladaba en su auto desde La Habana a San Cristóbal en la isla cubana y sufre un accidente y a los 6 días fallece, como les decía en la cima de su carrera, empezábamos a escuchar las canciones y cuando descubríamos las canciones nos enterábamos que había fallecido así que los dejamos con Polo Montañés y esta bellísima canción gracias por estar ahí, hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!